El presidente decretó un programa de asistencia financiera para las provincias. Ese programa consiste en, por un lado, un fondo de ATN de 60.000 millones de pesos. Y por el otro, el Fondo Federal de Desarrollo Provincial, que es un fondo que asiste a las provincias en el caso de desequilibrio financiero. 60.000 millones de pesos van a ser vía el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional de los cuales en el día de hoy ya el ministro ha instruido que se transfieran 20.000 millones a las provincias y los otros 60.000 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial va a ser una asistencia que la solicitan las provincias y van a ser créditos blandos en el sentido de que tienen un plazo preferencial, una tasa de interés del 10% con el capital ajustable por ser. Además, vamos a asistir a las provincias con un fondo de 65 millones de dólares para fortalecer los sistemas de salud. Entendemos que la emergencia, los recursos que tienen los gobernadores, las gobernadoras, los intendentes y las intendentas, están todos puestos en la emergencia, con lo cual gestionamos en organismos internacionales fondos no reembolsables para que puedan fortalecer los sistemas de salud.